Ya me acabé dos cartones, tome tequila montones y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, ya puse un santo de cabezas, y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo, parece que viene en burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina No llega el olvido, por más que lo intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llega el olvido, se quedó dormido, se quedó dormido Estás haciendo tonto, en alguna esquina No llega el olvido, por más que lo intento, mi mente no te olvida Te extraño, te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero No llega el olvido, se quedó dormido, si 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 quedó dormido Gracias.